SON LAS DOCE DE LA MAÑANA 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 En esta mañana de lunes 26 de agosto lo hacemos con cielos cubiertos los que tenemos hoy aquí en Soria Capital y con el termómetro, la verdad que con una bajada importante, 22 grados son los que marca ahora mismo, aunque hoy previsiblemente llegaremos hasta los 30 grados según nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. En cualquier caso es algo más fresquito que días atrás y sobre todo la ausencia de sol o las nubes que ahora mismo tenemos, pues yo creo que también marcan un poco esa sensación térmica que parece que sea incluso menor de esos 22 grados o de los 30 que como decimos vamos a alcanzar en esta jornada de lunes. Bien, el resto de la semana, bueno pues ahora os detallo un poquito más la información del tiempo porque se vienen cambios especialmente a partir del jueves, a partir del jueves podría empezar a llover y podría hacerlo durante todo el fin de semana, bueno veremos a ver que todavía quedan unos cuantos días para eso, que es necesario también la lluvia, bueno pues especialmente lo sabéis para el girasol, para luego la época micológica, etcétera, etcétera, etcétera. Luego iremos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y Noelia García nos detallará también toda la información del tiempo. Te recuerdo que nos estás escuchando a través del 92.9, es la sintonía de Vive Radio aquí en Soria y que también puedes hacerlo a través de internet en www.viverradio.es. Muy fácil y muy sencillo, entras ahí en nuestra página web, seleccionas tu emisora, seleccionas Soria, le das al play y ya está. Y nos puedes escuchar desde dispositivos móviles, desde la tablet, desde el ordenador, desde Alexa, desde la tele, desde donde tú quieras. Bien fácil y bien sencillo lo ponemos alrededor de todo el mundo, que nos escucháis, ¿eh? Sabemos que nos escuchan desde Argentina, desde Estados Unidos, bueno desde un montón de sitios, también a través de nuestro podcast, que también lo subimos ahí a nuestra página web. Como te digo, www.viverradio.es barra Soria, si no entras en viverradio.es y ya tienes también el acceso a absolutamente todo. También estamos en redes sociales, Instagram, arroba viverradiosoria, estamos en Twitter, arroba viverradiosoria, bueno ahora llamado X, estamos en TikTok y también en Facebook. Cualquiera de las cuatro redes sociales nos puedes encontrar y puedes ponerte en contacto con nosotros para todo lo que necesites. Más cositas que te cuento, que estamos a lunes, que comenzamos una nueva semana y que lo hacemos hoy desde nuestros estudios, aunque esta semana sí que seguiremos con nuestra particular ruta. Ya lo sabéis que estamos recorriendo muchos municipios de aquí, de la provincia de Soria, porque están en fiestas, porque tienen Semana Cultural, bueno, o porque sí, o porque queremos acercarnos para que nos cuenten absolutamente todo lo que tienen programado para este verano. Que son muchas cosas, por cierto, lo estamos descubriendo en todos los pueblos. Esta semana estaremos en Borovia, el viernes si no me equivoco, y el miércoles estaremos en Villar de Lala. Creo que lo he dicho bien, sí, de todas formas luego lo repaso y os lo digo. Así que esas son las dos citas que vamos a tener para esta semana, programas especiales desde allí, dentro de nuestro Vive Radio Soria On Tour de agosto de 2024. Hoy desde aquí, hoy desde el estudio, con muchas cosas que contaros, con muchos temas que contaros. Os los voy a detallar para que los sepáis. Venga, pues si alguien le pica un poco el gusanillo y se quiere quedar con nosotros. Este es el menú para hoy. Vamos a acercarnos hasta la Diputación Provincial de Soria, sobre las 12 y cuarto, 12 y veinte aproximadamente. Y vamos a hablar con Iván, porque la Diputación de Soria aprobará ayudas de hasta 45.000 euros para el mantenimiento y expansión de la producción de la raza serrana negra. Esto se aprobó en la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Montes. Dio el visto bueno a estas bases definitivas para esa concesión de subvenciones para las razas autoctonas ganaderas, para la mejora genética de ganado, vacuno, vino y caprino, y resuelve las ayudas para la realización del certamen de feriales. También hablaremos de ello. Insisto, eso de las 12 y veinte o más o menos, charlaremos con Iván, con la Diputación Provincial de Soria. Más cosas que tenemos preparadas para hoy. Hablaremos de deporte. Será eso de las doce y media, una menos veinticinco aproximadamente. Estará con nosotros Alejandro Huertálex, el director deportivo del Club Deportivo Numancia. Ya ha acabado la pretemporada. El último partido fue este pasado sábado, este mismo fin de semana. Ya tenemos, por cierto, los dos últimos fichajes que han llegado para esta temporada. Llegan desde Ecuador, llegan desde el Independiente del Valle Junior, el filial de Independiente del Valle. Son dos fichas sub-23 que eran las que quedaban por cubrir. Y bueno, pues una vez ya finalizada especialmente sobre la pretemporada y el cierre de la plantilla, charlaremos con el director deportivo del Club Deportivo Numancia de cara a este fin de semana, que es cuando ya comienza lo que tenemos muchas ganas, que es la competición oficial, la liga, la temporada, como queráis decirlo. Además lo hace aquí en Soria y frente al Compostela, algo que mira, que también nos gusta mucho. Así que charlaremos, como digo, con Alejandro Huerta. Más cosas. Hablaremos con Cruz Roja, nos acercaremos, tienen un concierto esta misma semana. Hablaremos de ese concierto, de lo que tienen preparado, de cómo va a ser, de cómo colaborar con Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será, bueno, en torno a uno y cuarto, va así aproximadamente. Y también pondremos hoy la cita y la mira en el Casino Amistad Numancia. Charlaremos con Monero de Terry porque tienen allí, dentro de las actividades culturales de este 2024, una charla, coloquia y presentación de carteles de la Feria de Tarazona, en Zaragoza, muy cerquita de aquí, de Soria. Así que charlaremos con ellos, que nos cuenten lo que tienen preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que hay dentro del Casino Amistad Numancia para mañana mismo, para mañana martes 27, a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Así que interesante también para todos vosotros, si os gusta, si sois amantes del mundillo taurino, la charla que vamos a tener a eso de la una y media, 2 menos 20, a prox, a prox. En el tramo final porque os acompañamos hasta las 13 horas 50 minutos, aquí en el 92.9, una mañana más en Vive Radio Soria, 12 y 8, enseguida comenzamos. Este verano, disfruta del festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, todos los fines de semana, del 5 de julio al 1 de septiembre. Artes escénicas, patrimonio y turismo, con 63 representaciones en las 9 provincias. Más información en escenariopatrimoniocyl.es, Junta de Castilla y León. La Diputación Provincial presenta una nueva convocatoria de ayudas a la vivienda joven. Si tienes menos de 36 años, esta es tu oportunidad para abrir las puertas de tu nuevo hogar. Subvenciones del 50% de los gastos, hasta 5.000 euros por solicitud. Infórmate y solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre. Iniciativa del Plan Soria, impulsada por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Las compras de este curso puedes aplazarlas a 6 meses sin intereses ni comisiones al 0% TAE con tu tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria y su servicio de compra personalizado. Para compras iguales o superiores a 180 euros hasta el 15 de octubre. Ejemplo representativo para una compra de 600 euros a 6 meses, 0% DIN y 0% TAE. Importe total adeudado 600 euros en 6 cuotas mensuales de 100 euros, cumpliendo condiciones. Infórmate en cajaruraldesoria.com Este curso con Caja Rural de Soria, tus únicos problemas serán los demates. Dona sangre, salva vidas, puede que algún día seas tú el que la necesitas. No cuesta nada, un pinchacito, te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El uso de pantallas, el teletrabajo, las compras online. Nuestra vida ha cambiado. Es momento de revisar tu vista y renovar tus gafas. Ven ahora a las rebajas de multiópticas y descubre nuestras increíbles ofertas. Comienza la cuenta atrás para la final de Vivestival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras, en Valladolid, a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros sorianos Non Grata. Que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Lucía Gonzalo, Upperlips, Ander Wallace, Los Mejías, Chedar y Ney Kedeva. ¿Estáis listos para el Vivestival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vivestival. Patrocinado por Caja Rural de Soria y con la colaboración de San Miguel y el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Tú qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680 936 898. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias y escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echaron a un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive el tiempo en Vive Radio Soria. Repasamos la información del tiempo con 22 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Aquí en Soria Capital cielos cubiertos a esta hora nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Noelia García, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 31 grados en Ciudad de Osma, 30 en Soria y en Almazán y 25 en Ágreda. En general día caluroso y soleado con cielos poco nubosos, aunque esta tarde no se descartan algunas nubes de evolución. Hoy soplan vientos del noreste o variables flojos. Mañana las temperaturas continuarán en ascenso y se esperan máximas de 34 grados en Soria y en Almazán y 30 en Ágreda. En cuanto a las mínimas, 14 grados en Olvega y 13 en Soria. Mañana tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes altas y en el este se esperan nubes de evolución por la tarde. Mañana viento de componente oeste flojo en general con alguna racha fuerte durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Noelia García. Para el resto de la semana, el miércoles esperan máximas de hasta 35 grados y unas temperaturas mínimas de 15. Temperaturas máximas que descenderán de cara al jueves. De hecho, el jueves hay un 85% de probabilidad de lluvia, especialmente desde el mediodía. Con máximas el jueves de 27 grados y unas temperaturas mínimas de 17 grados centígrados. Situación muy parecida para el viernes, con 75% de probabilidad de lluvia. Máximas también de 27 grados y temperaturas mínimas de 15. El próximo fin de semana nos dejaría temperaturas máximas de 29 grados el sábado y de 28 el domingo. Y unas temperaturas mínimas que serían de 14 grados ambos días. Desciende la probabilidad de lluvias, aunque todavía se sitúa el sábado en un 55% y el domingo en un 60%. Veremos a ver porque, como siempre digo, todavía queda bastante para el fin de semana. Queda toda la semanita. Podría ir cambiando el modelo y nosotros os lo iríamos contando. 12 horas 15 minutos. Enseguida nos vamos hasta la Diputación Provincial de Soria. ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! ¡Vive Radio! No es más que una perdición, no es más que un capricho, las manos se duermen, llévame en tus tacones. La meta de su cañón, mi cara de piscio, las ganas me pueden bastar de condiciones. Lo siento, no es más que un capricho, las ganas me pueden bastar de condiciones. Lo siento, pero no puedes hacerlo. No pierdas el tiempo, ya va a venir la hora de los leones. No hay por qué seguir. No hay por qué seguir. Con los ojos en llamas y la mirada perdida, llevan besos de su izquierda y te quitan la vida. No es más que una rendición, no es más que un suplicio, las cosas suceden, no te lo pienses, corre. No hay por qué sentirse. No hay por qué seguir. No se puede seguir. No hay por qué seguir. No hay por qué seguir. Con los ojos en llamas y la mirada perdida, llueve besos, besos que dan y te quitan la vida. Con los ojos en llamas y la mirada perdida, llueve besos, besos que dan y te quitan la vida. 18 los minutos que pasan ya de las 12 de la mañana con esos 23 grados que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital y mirando también un poquito al cielo porque esa previsión de lluvia de cara al jueves que nos acompañaría hasta el domingo, bueno pues también nos influye, no solo para el tema de fiestas y demás, sino bueno pues para la agricultura como muchas veces hemos dicho, incluso para la próxima campaña micológica. Vamos a hablar de lo que os he avanzado antes y es que la Diputación de Soria aprobará ayudas de hasta 45.000 euros para el mantenimiento y expansión de la producción de la raza serrana negra, así que nos vamos hasta la Diputación. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Y saludamos a quien tenemos al otro lado del teléfono, que es Iván Andrés y que es el presidente de esa Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de la Diputación Provincial de Soria. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Muy buenos días. Que mirando al cielo decía yo antes un poquito, nos vendría bien, ¿verdad? Si nos cayese algo para el girasol y demás. Pues la verdad que sí, que ahora no vendría nada mal que cayese un chapazo, bueno, más de un chapazo. Sí. Algunos litrillos que se nos acumulasen ahí, bueno, veremos a ver la previsión. Por parte de la Diputación se sigue trabajando y mucho especialmente en ese primer sector, en la agricultura y en la ganadería. Y lo que contábamos, aprobar esas ayudas de hasta 45.000 euros para el mantenimiento y expansión de la producción de la raza serrana negra. Que hay que recordar, Iván, que esta es la nuestra, la de aquí, ¿verdad? Eso es. Una raza como tal, con esa señal de identidad soriana, la raza serrana negra, que bueno, que ya lleva un largo trayecto en cuanto al apoyo y al mantenimiento. Y llegó a tener también esta Diputación, una cabaña de vacas, pero bueno, ahora ya no se tiene, pero sí que se sigue apoyando y subvencionando para mantener y promover la raza. Es importante precisamente por eso, porque bueno, pues si nos ponemos un poco en el lugar del ganadero en este caso, lógicamente lo que intenta todo ganadero, pues es que su explotación de beneficios, los máximos posibles, como cualquier empresa, hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Quizás muchas veces, pues determinadas razas no son lo mejor para ello y por eso, bueno, pues hay que echar una mano. Como cuando hablamos de esta, no digo que sea mala ni mucho menos, a través todo lo contrario, porque es un productazo, pero hay que seguir cuidándola y mimándola, ¿no? Y precisamente es lo que hacéis desde la Diputación, ¿no, Iván? Así es. ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues porque otras razas de una actitud cárnica más elevada, es decir, carnes al final que no van a alcanzar nunca en cuanto a lo que te da esta carne, esos sabores, ese, digamos, ese matiz que al comerla, al degustarla, pues vas a encontrar unos sabores mucho más intensos, es una carne más expresiva, entonces hay otras razas que, bueno, pues es difícil competir con ellas porque su producción es bastante más elevada. Al final son razas de actitud, lo que te he dicho antes, cárnica, pura y dura y, bueno, pues producen más carne, pero la calidad, quizás no podemos decir en ningún momento que sea mala, pero sí que es inferior a esta, inferior o, digamos, con menos matices, menos sabores que el agua que sale en la negra. Precisamente yo creo que, porque igual coincides conmigo, Iván, que es una raza y un producto que aquí en Soria tenemos todavía mucho por descubrir, incluso los propios sorianos, ¿no?, que sabemos quizás que está ahí, pero nunca hemos llegado a decir, oye, mira, pues es que yo tengo que probarla, porque luego la verdad es que cuando se hacen jornadas, ¿no?, en algún sitio si hay más, el que la prueba diría, hombre, es que es especial, es para probarlo más veces. La verdad es que sí, yo creo que al final es una, es algo muy desconocido hasta para los de casa, porque hemos visto en otras comunidades, en otras provincias, con otras muchas razas que al final, por lo que sea, han tenido más tirón o han trabajado mejor el marketing, por decirlo así, y la han puesto en valor dándole un empuje más grande que nosotros, pero bueno, a la hora de la verdad, creo que es calidad y en cuanto a sabor, y es que es una verdadera locura meterte a la boca un trozo de esta carne y degustarla porque no tiene nada que ver con cualquier filete ni con cualquier carne más comercial que podemos encontrar en el día a día en los supermercados, en las carnicerías. Yo tengo una experiencia de no hace mucho, con amigos que nos juntamos a menudo y les gusta la carne, nos gusta al final probar cosas y degustar otros tipos de carnes que no sea la habitual, que encontramos todos los días, y tuvimos la gran suerte que habían sacrificado en ese tiempo unas novillas de maquillera negra, que con más de un año, ya iban avanzadas, tenían entre 16 y 18 meses, y bueno, pues nos comimos unos chuletones hechos a la masa, y luego al final les probaron todos los amigos y dijeron, jolín, la verdad es que se nota que el sabor es mucho más intenso, tiene otros matices, es una bomba en cuanto al paladar, es una bomba que explosiona con un montón de sabores, de matices, lo que decimos, y al final ese infiltrado de grasa dentro de lo que es el músculo, de lo que es la carne, pues que te hace que sea mucho más atractivo y mucho más sabroso. Total. Por eso, entre otras cosas, desde la Diputación también se promueve ello y se mima, porque lleváis ya tiempo, no es la primera ayuda que sale para la protección y la producción de la raza serrana negra, desde la Diputación, Iván, lo que digo, lleváis tiempo cuidando y mimando esta raza. Sí, anteriormente otras corporaciones, otros presidentes y otros responsables del área de agricultura-ganadería, como ahora puedo ser yo, ya venían trabajando con esta raza, pues para que no se perdiese, porque al final es una seña de identidad, como puede ser también la hojalada aquí en Soria, y entonces se ha venido haciendo y realizando una serie de líneas para ayudar a los ganaderos que así deciden el seguir trabajando con esta vaca. Bueno, pues un poco sobre todo por eso, porque no se pierda y porque tenemos esa oportunidad siempre de descubrir algo que, además de ser nuestro, tiene un valor ya no solo sentimental por lo que es la raza, sino por lo que es la carne, que creo que todos deberíamos de conocer. Exacto. La vaca es la raza, serrana negra, que también forma parte de muchas ferias y, precisamente, también desde la Diputación se ha sacado esa línea de ayudas para apoyar a los ayuntamientos para la realización de ferias, que es igual de importante. Esas ferias, al final, sirven, entre otras cosas, también para dar a conocer productos, etc., etc., para que haya ese intercambio entre ganaderos y demás. Además, muchas veces para los ayuntamientos, y tú lo sabes también, Iván, como alcalde, cuesta hacer cosas, pero si tenemos esas ayudas, bueno, pues es más fácil, ¿no?, siempre. Desde luego. La verdad es que, al final, lo que es la realización de ferias en todos los ámbitos, agrocesarios, vino, mercados, etc., que desde la Diputación, que se ayuda con esta línea que tú hablabas, pues, hombre, al final requiere mucha infraestructura, hay que mover muchas personas, hay que mover un montón de, digamos, todo el tema de postos preparativos y demás. Y, claro, hay muchos ayuntamientos que nos imposibilita o que nos encarece un montón en desarrollar estas actividades. Y, claro, si tienes una ayuda desde la Diputación como la que estamos dando ahora para las ferias, pues, al final te lo pone bastante más fácil y te hace que todo sea mucho más liviano. Efectivamente, 57.000 euros son en total, para un total de 17 pueblos y 21 eventos. Que no está mal, ¿eh? Sí, señor. 17 pueblos, 21 eventos, 57.000 euros. Se hace una baremación, que puntúan diferentes cosas y se hace un reparto, que yo creo que, pues, lo que veníamos hablando, es muy importante que a los pueblos les eche una mano y que es un empuje para que a ellos les sea bastante más, más, pues, sobre todo más fácil y a la hora del tema económico, pues, les podamos aligerar un poco la carga. Sí, es que, Iván, es que seguramente que estas ayudas sean hasta la diferencia. ¿Puedo hacer la feria o no puedo? Con esto sí puedo, seguramente. Seguramente en muchos sitios sí. Sí. Porque hay pueblos, hay ferias que alcanzan hasta 3.000, 4.000 euros de ayuda, que, bueno, es un empuje importante. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Pues, de esto es de lo que queríamos hablar hoy y si tenéis oportunidad, lo que decíamos antes, lo que comentaba, Iván, si tenéis oportunidad, que la hay en Soria, que lo tenemos más fácil que quizás en otros sitios, de probar esa carne, de probar nuestra raza serrana negra, hacedlo. Hacedlo y veréis como también os convertís en firmes defensores de nuestra raza serrana negra, de la de aquí, de la de Soria. Iván, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo grande. Gracias a vosotros. Un saludo. Salud. La Diputación Provincial presenta una nueva convocatoria de ayudas a la vivienda joven. Si tienes menos de 36 años, esta es tu oportunidad para abrir las puertas de tu nuevo hogar. Subvenciones del 50% de los gastos, hasta 5.000 euros por solicitud. Infórmate y solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre. Iniciativa del Plan Soria, impulsada por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Las compras de este curso puedes aplazarlas a 6 meses sin intereses ni comisiones al 0% TAE con tu tarjeta del Club del Socio de Caja Rural de Soria y su servicio de compra personalizado. Para compras iguales o superiores a 180 euros hasta el 15 de octubre. Ejemplo representativo para una compra de 600 euros a 6 meses, 0% DIN y 0% TAE. Importe total adeudado 600 euros en 6 cuotas mensuales de 100 euros, cumpliendo condiciones. Infórmate en cajaruraldesoria.com Este curso con Caja Rural de Soria, tus únicos problemas serán los demates. En Autoescuela Toys cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo. Tenemos todos los permisos, coche y camión automáticos y 18 vehículos a tu disposición. Somos la autoescuela con mayor índice de aprobados de la provincia. ¡Celébralo! Este es tu año y el de Autoescuela Toys. Estamos en Soria en Calle Caro 1, en Camaretas y autoscuelatoys.com Y ahora también te esperamos en Calle Tejera 4. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Comienza la cuenta atrás para la final de Vive Estival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras, en Valladolid, a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros sorianos. Que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Lucía Gonzalo, Upperlips, Ander Wallace, Los Mejías, Chedar y Neike Beba. ¿Estáis listos para el Vive Estival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural de Soria y con la colaboración de San Miguel y el Ayuntamiento de Valladolid. Esto es Vive Radio. Siempre positiva. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. ¿Y esto también es Vive Radio? Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se queda un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la mañana. Es lo que pasa, estamos locos, lo que es esta farsa. Dime quién me engaña, quién. ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente, nada más. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en par? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo? Todo lo que ellos puedan ayudar, se puede hacer. Trabajando juntos se conseguirán. Yo no comprendo, esta mierda de sociedad. Y que estoy de acuerdo, con los que quieren gobernar. Y se metan sus mentiras, por donde les puedan caber. Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en par? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, contar conmigo? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano, ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en par? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos? 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 ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no ser amigos, estar unidos, vivir sin miedo y en libertad? 36 los minutos que pasan ya de las 12 de la mañana, continuamos en directo, lo hacemos en el 92.9 en la sintonía de Viver Radio Soria con esos 23 grados que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, enseguida abrimos tiempo de deporte y hablamos con Alejandro Huerta, con el director deportivo del Club Deportivo Nomás. ¡Gracias! 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 de inicio ligero, de además también olvidar el final de la pasada temporada y eso se consigue cuando empieza la nueva temporada y bueno, esta es la semana en que ya echan de dar la competición y la verdad que muchas ganas de que llegue. Yo fíjate, Álex, ahora has dicho con ganas de olvidar lo que pasó y lo que pasó yo creo que lo tenemos olvidado o asumido, creo que nos gana ya la ilusión a estas alturas. Sí, sí que es cierto que bueno, de hecho empezamos a trabajar desde el día después de Yecla y es cierto lo único que hasta que ya no, todo lo que son sensaciones como decías, aunque sean positivas, hasta que no se reafirma con que se trasladen a la liga y sobre todo en este arranque que creo que es importante por reafirmar esas sensaciones esos resultados, por seguir ilusionando a la afición y yo creo que por eso hasta que no tengamos esa sensación ya de en competición, pues bueno, todavía nos quedará esa espinita un poco clara de a ver si podemos sacarla del todo. Bueno, Álex, lo que de momento sí podemos hacer es balance de estos partidos de pretemporada, ¿cómo lo habéis visto desde la directiva? La verdad que bien, contentos porque es cierto que hay que relativizar un poco los resultados, pero si se puede ganar o al menos no perder, como ha sido el caso, ocho partidos con cuatro victorias, cuatro empates, pero bueno, sin demasiadas incidencias a modo de lesiones que por ejemplo la pasada pretemporada nos dejó realizarla con comodidad porque sí que ya desde los primeros días tuvimos percances, en esta ha sido una pretemporada que la verdad que también el hecho de que hubiese jugadores que renovaron, que ya conocían el club, que ya conocían un poco la dinámica y el funcionamiento, nos ha facilitado, pero bueno, sobre todo los partidos yo creo que nos han dejado un buen sabor de boca porque además hemos competido con rivales de distinta entidad, de supercategoría, en distintas superficies y yo creo que en todas el equipo ha sabido responder, también ha habido partidos en que ha tocado remontar o al menos sobreponerse un poco a situaciones adversas y tal vez se ha conseguido, entonces yo creo que el balance de todos es positivo. ¿Qué da poco ales para que acabe el mercado? Los mercados lo sabemos que son duros, ¿no? Me vas a decir tú ahora qué me vas a contar a mí, de duros o tal, me imagino que muchísimas llamadas, muchísimos whatsapp, muchísimos minutos al teléfono, pero creo que algo también muy importante que la afición también valora y es, lo has dicho antes, que se haya mantenido un bloque, algo que pues quizás en los últimos años o nos ha costado más o echamos un poco de menos, bueno pues también entendible, ascensos, descensos, 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 ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Que pilares fundamentales los hemos tenido de base, los has conseguido mantener. Sí, la verdad que un poco esa era la idea, al final dar mayor estabilidad a la plantilla, jugadores que creemos que además han competido bien, han entendido los valores del club y que han apostado por estar con nosotros, pues que pudiesen tener continuidad y fue una de las primeras cosas que intentamos ya desde el mes de junio, creo que conseguimos un porcentaje bastante alto a la renovación de los jugadores que queríamos que siguiesen y eso ha sido un poco la piedra angular, luego junto, creo que también contra, junto con el cuerpo técnico encabezado por Héctor Calle, creo que es una manera que encajaba bien en lo que es la filosofía de Numancia, en lo que la afición demanda del equipo y un cuerpo técnico también que conocía la casa y que ha dado pues quizás esa adaptación de Héctor la facilitaba todavía más y yo creo que han sido un poco las dos piedras angulares de la planificación en la que luego, pues bueno, lógicamente han llegado las nuevas incorporaciones que nos han ido dando, pues también ese plus que hacía falta. En los partidos hemos visto un grupo yo creo bastante unido, podemos decir, muy sólido. Sí, es la sensación que da, sí. Sí, es la sensación que da, por lo menos desde fuera. Alex, ¿estás contento con la plantilla que se ha conformado? Sí, la verdad que sí, obviamente en un mercado de fichajes pues no todas las opciones que tú querrías se dan, pero sí que se han dado en un alto número y además el hecho de tener ya la renovación de, la verdad que son diez jugadores, más la llegada de la vuelta a la sesión de David Santa, que ante el 50% de la plantilla hace que ese mercado te permite ir a jugadores mucho más concretos, perfiles complementarios y la verdad que estoy contento, hemos trabajado de la mano cuerpo técnico y dirección deportiva y hemos podido ya trabajar con tranquilidad o con relativa tranquilidad, hemos podido hacer que también era una de las líneas que se buscaban, no con una comprenura o no con prisa, pero sí que el grueso de la plantilla pudiese trabajar el mayor tiempo posible conjuntado y pudiese estar en el mayor número de partidos y también se ha conseguido a falta de que ha habido jugadores como como Steven Góngora o Jeremy Vera que han llegado ahora en la última semana, pero yo creo que casi todas las líneas que nos hayamos marcado se han ido cumpliendo y bueno, ya digo que lo importante llega a partir del domingo, pero yo a día de hoy sí que estoy satisfecho con la plantilla que se ha conformado. ¿Queda poco, Alex, para que acabe el mercado? Quedan unos 4-5 días, como bien decías, llegaba Jeremy Vera, llegaba Steven Góngora, ¿podemos dejar por cerrada la plantilla? Aunque sabemos que el mercado está abierto, lógicamente, y que pueden pasar cosas, pero aún no sé, 95% o 99% o mucho. A ver, yo creo que a día de hoy no contemplamos ningún movimiento, porque sí que es cierto que tenemos a la ver abierto a 25 fichas disponibles, pues bueno, sí, mientras haya fichas y mientras haya días de mercado no se puede cerrar la puerta a que haya buena incorporación, aunque sí que es cierto, como dices, un alto porcentaje, es algo que sea una situación muy ventajosa y que pueda encajar, que a día de hoy creo que tenemos lo que queríamos. Yo creo que también, como dices, a un porcentaje muy alto no vamos a mover nada, aunque esta semana seguimos atentos, seguimos valorando opciones, nos siguen llegando ofrecimientos, y luego no estamos descartados al 100%, pero dentro de los parámetros en los que estamos creo que no va a haber ningún movimiento. Estamos aquí mirándonos y al final. Alex, otra de las cosas que va a marcar sin duda esta temporada es el cambio del grupo, otra vez volvemos a hacer muchos, muchos kilómetros, ¿cómo lo afrontáis desde el club? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, la verdad que dentro de que no nos gustó esa conformación del grupo, ese sistema de votaciones que nos viene perjudicando, pero un poco lo que hablamos, al menos yo, tanto en la parte directiva como con el cuerpo técnico, desde el día que se definiesen los grupos no íbamos a darle demasiadas vueltas porque al final ya no nos llevan ninguna parte, queríamos centrarnos en el arranque de competición, en este primer partido que es contra Compostela, y bueno, sí que acepto que haciendo una valoración nos perjudica, nos evita tener más afición arropándonos, lastra bastante un viaje de siete horas como tenemos para enfrentarnos a Coruso en la segunda jornada, más de siete horas el jugador, lógicamente se ve mermado en el rendimiento al día de competición, y también nos suponen muchos otros trastornos que la verdad que nos perjudican, pero no queremos ni que sea una excusa ni que sea una situación que nos vaya a perjudicar más allá de todo esto que te estoy comentando, entonces queremos darle normalidad, ya estamos centrados en el primer partido, pero bueno, de reojo mirando a la segunda jornada contra Coruso, y es uno de los desplazamientos más largos, pero vamos a intentar darle la mayor normalidad, que el jugador esté lo más cómodo posible, Dani, nuestro delegado ya está trabajando en esa programación de viajes, de hoteles, de días de entrenamiento, y bueno, queremos, ya veo, que no suponga dentro de lo que hay más trastorno del que ya suponen estos kilómetros. Ahora que te preguntaba Lucía por el grupo, me imagino que les habrás echado un ojo, ¿a qué equipos tenemos que mirar especialmente? ¿Hay alguno que digas, puh, a estos se han reforzado este verano que no veas? Bueno, yo creo que Pontevedra es uno de los rivales a batir, que ha hecho un poco en la misma línea que nosotros, ha mantenido la base del equipo, sobre todo a nivel ofensivo, ha conseguido dos de los máximos graves de la categoría, como son Rufo, Charly, gente de mucha calidad en segunda línea, como Yelco Pino, es un equipo que creo que va a estar arriba, y luego pues bueno, tenemos, hay otro proyecto fuerte, como es el Real Avilés, que sabemos que está firmando bien, que está haciendo una gran inversión en nuevos jugadores, pero en este caso sí que es un equipo que la pasada temporada no estuvo en esos puestos de arriba, de hecho el juego que ya hemos visto cerca del descenso, pero bueno, creo que ha rectificado y es otro de los candidatos, y luego sin desmerecer a nadie, pero yo sí, creo que tenemos que también dar importancia un poco a ver cómo se asientan algunos filiales, como puede ser el caso de Rayo Cantabria, que ya estuvo en play-offs la pasada temporada, Valladolid, que el hecho de que el primer equipo haya estendido a primera edición siempre le da un refuerzo también al equipo filial, tenemos también al DxD, que aunque entre temporada sí le está costando un poco más, pues bueno, los otros equipos que está ahí, y luego pues bueno, Compostela, Guijuelo, son otros equipos que seguramente han tocado play-offs en estos últimos años, pero en principio yo creo que siempre hay alguna sorpresa, pero no debería salirse mucho de estos equipos que hemos comentado, y por potencial, yo creo que Ponte de Rayo y Abilés podrían ser los rivales abatidos. Es algo que digo yo siempre, Álex, que hay de tapado por ahí y que aparece de repente, esperemos que no sean mucho, que también seguro que hay otros equipos que están diciendo ojo que aquí está el Numancia y han hecho las cosas bien, y seguro que va a ser buena temporada también para nosotros. No te queremos robar más tiempo, mañana, si no me equivoco, será la presentación, supongo, de los dos últimos fichajes o esta misma semana, de Jeremy y de Steven. Sí, creo que está prevista para mañana martes a las 12.45, son dos jugadores que también que llegan para sumar, ya han entrenado con el grupo ayer domingo, estuvieron en Tuérez, la verdad que las primeras sensaciones que nos están dejando, porque sobre todo ahora lo principal es adaptación tanto a la ciudad, al estilo de vida como al ritmo de juego de la competición en España, pues bueno, son buenas y mañana en principio tendrán los medios y os podrán también ellos comunicar un poco cuál es su primera visión de lo que han encontrado aquí. Perfecto, mira, es de las primeras veces que también con la llegada de estos dos jugadores, que yo creo que van a ser además importantes este año, vemos esa, no sé si real o física unión entre, bueno, pues Independiente del Valle y el Club Deportivo Numancia, en fin, son dos jugadores del filial de Independiente del Valle, dos jugadores importantes que llegan aquí a Soria para aportar durante esta temporada. Mañana los conoceremos. ¿Alguna cosa más, Lucía? Le dejamos a Álex, que seguro que tiene llamadas mientras. Eso es, mañana hablamos con él también, Rueda de Prensa. Gracias, Álex. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Eso por un lado, en lo que se refiere al Club Deportivo Numancia, estrenó esta misma semana en el Estadio de los Pajaritos del Campeonato Liguero después de cerrar la pretemporada con esa goleada también en Tudela, 0-5, uno de los hombres que me está sorprendiendo durante esta pretemporada ha sido Sanchi. Dian, madre mía, no sabíamos de esa faceta goleadora del extremo del Numancia, ¿verdad, Lucía? No. En plan, pretemporada, ¿ha marcado Sanchi? Sí. El que más goles, además, le tendremos esta semana en nuestros micrófonos, hablaremos con él también, a ver cómo ha vivido esa pretemporada y le preguntaremos por estas cifras. Pues con él hablaremos el partido, aunque tendremos también la previa de la jornada este jueves, ya lo sabéis, se estrena el Club Deportivo Numancia y lo hace aquí en casa, frente al Compostela. Cerramos apartado fútbol, abrimos apartado, ¿qué prefieres, volei, balonmano, atletismo, tú mandas? Pues yo creo que atletismo, ¿no? Marta Pérez estrenaba con el récord de España que consiguió en los Juegos Olímpicos y lo ha hecho en Polonia, en el 1500 de la Diamond League de Silesia, que daba un décimo a la soriana, pero con un buen crono, 4-0-1-48, ella misma reconocía, bueno, buen crono, pero me ha faltado chispa. Al final, Marta, no todos los días se pueden dar los espectáculos que nos han dado últimamente. Así que, bueno, si quieres abrimos también brevemente el capítulo del Valor Mano Soria, que continúa con la pretemporada. Este sábado se enfrentaba aquí en casa, como decíamos, en el San Andrés al Valor Mano Zaragoza, un partido que ganaban ajustado, un partido muy exigente en la defensa, calificaba Oriol Castellarnau. Costó entrar a los amarillos en ese partido, Zaragoza Valor Mano intentaba arañar hasta el final la victoria, finalmente caía del lado del equipo soriano y, bueno, ellos desde el equipo reconocen que son partidos también importantes para afrontar la pretemporada, todo tipo de situaciones y, al final, pues, bueno, un marcador de 34-30 para los amarillos que avanzan en esa pretemporada. También tenemos ganas de ver su estreno en liga. Cierto, también tenemos ganas de ver el, bueno, medio nuevo, vamos a decir, por lo menos en el banquillo, Valor Mano Soria. ¿Alguna cosita más? Sí, te puedo comentar de nuestros jugadores del Grupo Herce y también el soriano y el excedente Lucas Lorente, que venimos contando que están concentrados con la selección española de voleibol. Se estrenaban ayer en el europeo con derrota ante Suiza por 3-2 después de remontar un 2-0, que estuvo muy bien el partido. Estuvo ahí, al final, en un tie-break idéntico que caía del lado de los suizos. Próximo partido para la selección española de voleibol y los miembros del Grupo Herce y el jugador soriano Lucas Lorente ante Suecia el próximo miércoles. Miércoles, vale, perfecto. Pues estaremos también atentos a lo que hacen los jugadores del Grupo Herce, en este caso con la selección y especialmente Lucas Lorente. Soriano, ya lo sabemos, además. Y Adriano Lalla. Ah, mira, nos decían por aquí por WhatsApp que Marta Pérez, por cierto, al hilo de lo que decías ahora, el pasado viernes en la Vulcanalia fue premiada con ese premio, valga la redundancia, Espíritu Numantino, que además no pudo estar presente, recogía el premio su padre porque precisamente estaba viajando hasta Polonia para esa carrera que nos acabó. ¿Estabas tú allí, verdad? Ahí estaba yo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Bien, bastante bien. Tenía un mensaje para los sejedenses y lo di. ¿Lo diste? Lo di, lo di. Bueno, otra cosa es el caso que me hicieran los sejedenses, pero lo di, lo di. Estuvo muy bien. La Vulcanalia siempre mola mucho, o sea que... Y además ese premio de Espíritu Numantino el año pasado fue para Alberto Campo, por ejemplo, el montador, ese año para Marta Pérez, pues eso. Para la gente, además, muy importante. Poco caso, como me dicen por WhatsApp, me hicieron los sejedenses, efectivamente. La verdad es que, Tomás, poco o ninguno me rebatieron enseguida. Pero bueno. Yo creo que tienes poca autoridad. Bueno, ya ensayaremos, ya que al final de temporada, no te preocupes. Me parece bien. Lucía, nada, que te dejo que luego a partir de las 2 en punto te podemos ver en el informativo en la 8 Soria, donde también habrá más deporte, ¿no? Allí nos vemos, por supuesto. Y todo lo que ha sucedido el fin de semana, que no ha sido poco. Gracias, Lucía. Hasta mañana. Yala, yassoy Yala, yassoy Yala, yassoy Yala, yassoy ¡Gracias! Este curso con Caja Rural de Soria, tus únicos problemas serán los demates. En Autoescuela Toys cumplimos 18 años y queremos celebrarlo contigo. Tenemos todos los permisos, coche y camión automáticos y 18 vehículos a tu disposición. Somos la autoescuela con mayor índice de aprobados de la provincia. ¡Celébralo! Este es tu año y el de Autoescuela Toys. Estamos en Soria en calle Caro 1, en Camaretas y AutoscuelaToys.com. Y ahora también te esperamos en calle Tejera 4. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Big Mat, la plataforma Doricio. Más productos, mejores precios, más comodidad. Y ahora con ofertas como esta. Caja de herramientas KW, 199 piezas, 99,90 euros. Big Mat, la plataforma Doricio, con horario ininterrumpido de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y los sábados de 8 a 14 horas. Big Mat, la plataforma Doricio. La tienda profesional de la construcción. Comienza la cuenta atrás para la final de Vivesstival, el festival de música emergente de Viverradio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras, en Valladolid, a partir de las 6 de la tarde, para apoyar a nuestros sorianos Non Grata. Que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Lucía Gonzalo, Upperlips, Underwallas, Los Mejías, Chedar y Neike Beba. ¿Estáis listos para el Vivesstival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vivesstival. Patrocinado por Caja Rural de Soria y con la colaboración de San Miguel y el Ayuntamiento de Valladolid. Esto es Viverradio. ¡Siempre en música positiva! ¿Y esto? La música que te haces tal vez fuera. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre música positiva. Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es eterna, hombre, sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la mañana. Y dice, hey. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche es por ley, yo sé que te da pena. Cuando no comemos a tu hija, a tu hija. Nadie te lo hace y cómo lo hace la reina. Cómo lo hace la reina. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Si te veo con ella, sé que rápido te late. Pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle aquí el pil. Pero yo aquí, natural chill. Culo, guapo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche es por ley, yo sé que te da pena. Cuando no comemos a tu hija, a tu hija. Nadie te lo hace y cómo lo hace la reina. Cómo lo hace la reina. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Deja ser yo contigo. Si no juegas mi lega. Tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga. Deválvete conmigo. Pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo. Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche es por ley, yo sé que te da pena. Cuando no comemos a tu hija. Ya, 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 ya. Como lo hace la reina. Na, 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 hey. Ey, na, 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 hey. Díselo, ay, ay, no la indico, go, 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 como no se la reina. Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego. Que hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa, la novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, no atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no, que hubiera sido, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, hey, que hubiera sido, ay, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, hey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé pa conquistarte, que me pasen el manual, espero lo que sea, yo no me voy a quitar, tengo fe que esos oídos, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando del primer descuido, pa presentarte como mi marido, yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando del primer descuido, pa presentarte como mi marido, no has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo, ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo, me atrevo a comerme los dos, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no, si hubiera sido, 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 seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, no, 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 si hubiera sido, no, si hubiera sido, 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 de Soria y su servicio de compra personalizado para compras iguales o superiores a 180 euros hasta el 15 de octubre ejemplo representativo para una compra de 600 euros a 6 meses 0% DIN y 0% TAE, importe total adeudado 600 euros en 6 cuotas mensuales de 100 euros, cumpliendo condiciones infórmate en cajaruraldesoria.com este curso con Caja Rural de Soria tus únicos problemas serán los de mates Big Mat la plataforma Doricio, más productos mejores precios, más comodidad y ahora, con ofertas como esta equipo de soldadura inverter ultra 170 LCD 185 con 12 euros Big Mat, la plataforma Doricio con horario ininterrumpido de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 8 a 14 horas Big Mat, la plataforma Doricio la tienda profesional de la construcción estés donde estés bebas lo que bebas distribuciones Naval Potro, está contigo un zumo y un café solo, por favor ¿me pones un rioja y dos riberas? dos Heineken y una hamster sin alcohol cuando puedas, dos suaves de naranja y una tónica y por supuesto, agua Montepinos distribuciones Naval Potro polígono industrial Las Casas Soria Hostal Restaurante San Andrés y Taberna Capote nueva dirección Hostal San Andrés habitaciones totalmente reformadas menús diarios y menús especiales para el fin de semana especialistas en desayunos y almuerzos y en Taberna Capote pinchos, tapas, raciones tus desayunos el vermouth del mediodía o la cervecita de la tarde en el centro de Soria Hostal Restaurante San Andrés y Taberna Capote Comienza la cuenta atrás para la final de Vivesstival el festival de música emergente de Viverradio El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras en Valladolid a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros sorianos Non Grata que compartirán escenario con Catarsis Vacaciones Permanentes Lucía Gonzalo Upperlips Ander Wallas Los Mejías Chedar y Naked Beba ¿Estáis listos para el Vivesstival? Entrada libre más de 5 horas de música en directo regalos y mucho más La música emergente de Castilla y León suena en Vivesstival Patrocinado por Caja Rural de Soria y con la colaboración de San Miguel y el Ayuntamiento de Valladolid ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Si tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio Y tú ¿Quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos Viverradio también eres tú Recuerda 680-936-898 En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz que escucho en la mañana Escucho noticias y que escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas cuando vamos al cole Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento me gusta Para emocionarte Es un transistor a todos lados hasta dormir Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir La radio es que era un hombre sin principio ni fin Viverradio Vive la mañana Yo quiero volver a verte en mi hijo Comerte con la boca desnudarte Si el futuro no es que sea como antes No miro pa' atrás solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que sopla el viento yo sigo probando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas 12 de los minutos que pasan ya de la una del mediodía con el termómetro marcando los 25 grados aquí en Soria capital Cielos bueno pues parcialmente cubiertos casi más cubiertos vamos a decir te recuerdo que hoy vamos a llegar a los 30 de máxima y que las mínimas van a ser de 11 grados y que no se esperan precipitaciones que sí que podrían llegar de cara al jueves bueno todavía quedan unos cuantos días para jueves vamos a centrarnos en lo de hoy y vamos a hablar de ese concierto de profesores a beneficio de Cruz Roja que está programado para el día 28 de agosto esto es pasado mañana a partir de las 8 y media en el Palacio de la Audiencia vamos a ello vive la mañana Soria con Alfonso Blasco esa es la cita 28 de agosto 8 y media de la tarde sitio espectacular como es nuestro querido Palacio de la Audiencia y concierto espectacular que vamos a tener concierto de profesores a beneficio de Cruz Roja que casi casi puedo decir que es la guinda del pastel de este novena edición ya del curso Hagamos Música en Soria si no que me corrija a quien tengo al otro lado del teléfono que es Marta Torres la directora técnica del curso ¿qué tal Marta? muy buenas Hola ¿qué tal? buenas tardes Alfonso encantado de charlar contigo y de indicarles a la gente lo que tienen que hacer si quieren lógicamente este próximo 28 de agosto pasado mañana a partir de las 8 y media en el Palacio de la Audiencia he dicho antes Marta que era bueno pues casi la guinda del pastel del curso ¿no? ¿no me equivoco? ¿o sugo un poco? no mucho más que la guinda del pastel es con lo que vamos a abrir cuatro días consecutivos de conciertos pero sí que nosotros como profesores estamos en el en el noveno curso hagamos música en Soria en su edición juvenil y en esta semana se dan cita en este caso 75 alumnos de violín, viola, violonchero con trabajo y piano de toda España con de toda España de verdad que sé tenemos alumnos de Melilla de Cantabria, de Galicia y de Formentera o sea tenemos de verdad de toda España y en estos días pues ellos darán conciertos pero para dar ejemplo los profesores todos los años el primer concierto lo damos nosotros y este año es el primer concierto que es el miércoles 28 y es a beneficio de Cruz Roja rompís un poco el hielo ¿no? exacto la linda final la ponen ellos con las orquestas y los grupos de cámara viendo la gente de nosotros pues ellos ya lo tienen más fácil efectivamente decíamos antes que es a beneficio de Cruz Roja bueno yo casi me atrevo a decir que es un regalo ¿no? que que hacéis bueno pues tanto a voluntarios socios, socias de Cruz Roja y también pues dar esa parte de visibilizar ¿no? todo lo que hace Cruz Roja aquí en Soria que ganen un poquito de presencia de protagonismo y de visibilidad a través de la música que es algo que en general gusta desde luego que sí ¿qué vamos a poder ver en el concierto Marta? pues van a ser piezas para agrupaciones de música de cámara en las que vamos a escuchar algunas obras de compositores conocidos como puede ser Johan Sebastian Bajo Joseph Hyde que son un maestro del barroco y otro del clasicismo pero también hemos decidido rescatar obras de compositores que en su momento tuvieron muchísimo reconocimiento y que hicieron una buena aportación a la historia de la música pero que por algún motivo duermen ahora mismo un injusto olvido es el caso por ejemplo de Louis Spoff que es un gran compositor que en la época de Beethoven era más famoso que Beethoven y que hoy en día pues lo conocemos solamente nosotros los músicos o también de Louis Fagank que fue una compositora francesa del siglo XIX con una gran calidad compositiva y un nivel musical altísimo y que por ser mujer pues bueno tenía que restringir su creación al ámbito doméstico también tenemos a Norbert Müller que era otro compositor alemán del siglo XIX que tiene una gran calidad entonces hemos querido escoger este programa un poco como una metáfora de decir qué cosas tan fantásticas hay y que no se ven siempre como ocurre a veces con Cruz Roja que cosas tan fantásticas hacen y sin embargo no las vemos entonces miremoslas hoy escuchémoslas y demos a Cruz Roja el reconocimiento y a sus socios y a sus voluntarios el reconocimiento que merecen que bueno que bien pensado y que bien hilado todo Marta oye me ha gustado gracias luego también esa es la idea que el público venga escuche buena música los intérpretes son profesores y profesionales de primera categoría tenemos a Susana Stefanovic que es la solista de la orquesta de la RTV tenemos a Carolina Andesini que es catedrática también de veronchelo tenemos a distintos catedráticos de violín y de contrabajo entonces tenemos a profesores de muchísimo nivel que son los que van a interpretar este repertorio es un concierto fresco es un concierto no muy largo un concierto bonito agradable en el que todos los que los coreanos lo desean pueden venir porque la entrada va a ser gratuita entonces lo que deseamos es que vengan que compartan que vean y que escuchen música poco frecuente y que reconozcan una labor que queremos que sea muy simple efectivamente que es también ese objetivo luego hay una cosa que yo también siempre digo cuando hay un evento de estos Marta el directo y verlo en directo vale que hoy en día se escucha buena música se graba muy buena música y tal y tenemos un montón de plataformas que eso nos lo permiten escuchar pero el directo es el directo y veros en directo gusta a todo el mundo ¿verdad? el vernos en directo en acción y ver realmente la música creándose en el momento eso no tiene precio por eso y eso es algo que yo creo que tenemos también que valorar y es otra razón más además de apoyar a Cruz Roja para acudir a esa cita a partir de las 8 y media de la tarde la entrada es gratuita simplemente no hasta completar aforo llegar allí no llegar a las 8 y media en punto llegar un pelinante que no lleguen justos porque además Cruz Roja va a preparar un poquito de bienvenida para todas las personas que vengan y las personas que vengan podrían acceder a la información sobre cómo colaborar con Cruz Roja si pueden hacerse socios o quieren hacer una aportación o simplemente quieren informarse sobre las actividades o a lo mejor hay alguien que dice bueno yo no tengo dinero pero tengo tiempo quiero ser voluntario exacto pues que tengan esa oportunidad de informarse qué opciones tiene el Cruz Roja para que cualquier persona pueda ayudar Cruz Roja ofrece cientos de opciones a posibilidades atrás a cualquiera entonces que vengan que vengan un ratito antes que lo puedan ver que se saque una foto que va a estar bonito Cruz Roja está preparando un evento muy bonito no solo para los socios que ya tiene sino para los que tal vez pueda tener en un futuro total y mira fíjate si has dicho en un momento Marta formas de ayudar de colaborar y de echar una mano con Cruz Roja y a Cruz Roja que un poquito del tiempo de cada uno que también es muy valioso y también les puede ayudar un montón y lo vemos y así siempre que hablamos con ellos lo recordamos la importancia también que tiene el voluntariado cualquier aportación económica por pequeña que sea etcétera etcétera pues mira vamos allí nos informamos lo vemos verdad y encima nos llevamos el premio de poder escucharos Iberos efectivamente y si alguien quiere hacer pues un donativo lo va a poder hacer si alguien quiere hacerse socio y tener una aportación mensual también puede elegir la aportación que cada uno hace no hay por qué dar una gran cantidad lo que cada uno pueda exacto es verdad si todos damos lo que podemos como nosotros que lo que podemos es tocar cada uno que dé lo que pueda y entre todos haremos que se haga mucho muchos poquitos hacen un mucho muy grande o sea que efectivamente ahí es donde tenemos que apoyar todos la última Marta no te robamos más tiempo 145 alumnos son los que han pasado por el curso madre mía es un montón solo este año entre la edición de julio y la de agosto 145 alumnos pero llevamos 9 años y ya llevamos más de 800 en estos últimos 9 que locura pero estamos muy contentos estamos en Soria desde 2019 previamente lo hacíamos en otras partes de Castilla y León pero desde 2019 estamos instalados en Soria porque realmente es una ciudad que nos ha abierto completamente todas sus puertas y que nos da muchas facilidades estamos en las residencias pero también damos en julio en el aula magna el concierto de profesores tenemos también los conciertos de cláusula para este domingo este sábado en el Palacio de la Audiencia el espacio de Santa Clara si alguien se quiere pasar el viernes por la tarde a escuchar a los alumnos de música de cámara en la propia residencia también damos algún otro concierto entonces procuramos devolverle a la ciudad de Soria a través de conciertos de música y de participación la hospitalidad que ellos nos brindan desde hace tantos años así que estamos muy agradecidos no es poco devolver o sea que nosotros también muy agradecidos a vosotros de poder disfrutar lo hubiéramos recordado también ese resto de conciertos en nuestra agenda cada día y el primero de ellos es romper el hielo que decía yo antes con los profes a beneficio de Cruz Roja 8 y media de la tarde este próximo miércoles llegad un poquito antes entrada gratuita en el Palacio de la Audiencia Marta que salga todo bien estoy seguro de que va a ser así que lo disfrutemos mucho y que la gente también conozca más todavía si cabe a Cruz Roja que echen una manilla con su tiempo con alguna aportación económica todo aquel que pueda por pequeñita que sea como decíamos viene muy bien y nada gracias también por este ratito de radio con nosotros muchas gracias Alfonso un saludo gracias un saludo adiós menús diarios y menús especiales para el fin de semana especialistas en desayunos y almuerzos y en Taberna Capote pinchos, tapas, raciones tus desayunos el vermouth del mediodía o la cervecita de la tarde en el centro de Soria o hasta el restaurante San Andrés y Taberna Capote Acristalamientos Vinuesa fabricante de Climalit San Gován el mejor aislamiento para tus ventanas la solución perfecta para ahorrar en tu factura energética calidad, experiencia y asesoramiento profesionales instalación y montaje de todo tipo de vidrio exige calidad exige Climalit en Soria y en el polígono de Navalcaballo Acristalamientos Vinuesa Hospital La Torre más de 50 médicos especialistas 34 unidades asistenciales la tecnología más avanzada y laboratorio propio quirófanos integrados aptos para múltiples especialidades quirúrgicas y planta de hospitalización con espaciosas y cómodas habitaciones individuales contamos con servicio de urgencias 24 horas todos los días del año Hospital La Torre cuidamos de ti en Soria número registro sanitario 4211-0002 Toldo Soria Toldo lo que necesites vestimos tu interior y te protegemos en el exterior Toldo Soria cuida de tu hogar terraza o jardín con un toldo pérgola o cerramiento de calidad también disponemos de cortinas stores, paneles, ropa de hogar a medida y a tu gusto nos desplazamos por toda la provincia y te ayudamos a elegir lo que realmente necesites llámanos 626-18-9998 estamos en Almazán comienza la cuenta atrás para la final de Bivestival el festival de música emergente de Viverradio el 2 de septiembre te esperamos en la playa de las moreras en Valladolid a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros orianos Non Grata que compartirán escenario con Catarsis Vacaciones Permanentes Lucía Gonzalo Upperlips Underwallas Los Mejías Chedar y Naked Eva ¿Estáis listos para el Bivestival? Entrada libre más de 5 horas de música en directo regalos y mucho más La música emergente de Castilla y León suena en Bivestival Patrocinado por Caja Rural de Soria y con la colaboración de San Miguel y el Ayuntamiento de Valladolid ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio 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 Viverradio, siempre música positiva La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos Viverradio, también eres tú Recuerda, 680 936 898 En Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz que escucho en la mañana Escucho noticias, escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas, cuando vamos al cole Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento me gusta Para emocionarte Es un transistor a todos lados hasta dormir Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir La radio, sé que era un hombre sin principio ni fin Viverradio Vive la mañana Ahora, ahora, dale al play, dale al play Eso que así se ha rayado Mira, mira, mira como sigue He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Y no vuelves tú a querer Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, pobrecita, cansada, la vida queda Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Hay que hacer que todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien Parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé en aquel Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Dos buenos ratos en el sol de negro Ver contigo que amanece Pensando down, 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 down Cuenta hasta tres, empiezo yo primero Que es el efecto del disparo, es más de cero Y ya me sigues tú, quitándole la prisa Mirando como la tortuga, tengo vida Y nadie se hará el camino sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero y te has convencido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte En el mundo entero Y te hará el camino sin suerte Y te hará el camino sin suerte Y te hará el camino sin suerte Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto Y te hará el camino sin suerte Y te hará el camino sin suerte Y alguna cosita más Que todavía nos quedan por delante Unos 20 minutitos de programa Que no está nada Pero que no da mal Aquí como siempre Ya lo sabéis Lo que pasa aquí en Soria Lo escuchas en Vive Radio La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando más el ruido Vestión con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsas miradas De inexpresión Que no dicen nada Del corazón que me la propone Porque voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestión con una sonrisa Sin complejos ni temores Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar Me ha salido los corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra Calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores Ser auténtico es ser fiel a tus raíces A tus orígenes Ser auténtico es cuidar de lo tuyo Y de los tuyos Ser auténtico es no conformarse Y superarse día a día Ahora puedes disfrutar De la mayor intensidad De nuestro mousse de foie con trufa Con más sabor a Soria Fuagras Malvasía En las mejores tiendas Si buscas, aquí lo tienes En Soria La Escuela de Arte y Superior de Diseño Apuesta por la educación en sectores Con alta inserción laboral Titulaciones oficiales En grado universitario de diseño gráfico Formación profesional en fotografía Y en gráfica interactiva Prácticas en empresas Erasmus Y equipamientos profesionales Para cada alumno Si buscas, aquí lo tienes Escuela de Arte de Soria Inscríbete hasta el 5 de septiembre Comienza la cuenta atrás Para la final de Vivestival El festival de música emergente De Vive Radio El 2 de septiembre Te esperamos en la playa de las Moreras En Valladolid A partir de las 6 de la tarde Para apoyar a nuestros orianos Non Grata Que compartirán escenario Con Catarsis Vacaciones Permanentes Lucía Gonzalo Upperlips Ander Wallace Los Mejías Chedar Y Neike Beba ¿Estáis listos para el Vivestival? Entrada libre Más de 5 horas de música en directo Regalos y mucho más La música emergente De Castilla y León Suena en Vivestival Patrocinado por Caja Rural de Soria Y con la colaboración De San Miguel Y el Ayuntamiento de Valladolid ¿Soñando con un jardín Que te transporte a la naturaleza? Despierta Hazlo realidad Jardinería López Diseñamos proyectos nuevos Para tu jardín Preparamos barbacoas Y pérgolas Te obra a tu gusto Y ofrecemos un mantenimiento Que se adapte a tus necesidades ¿Problemas con tu riego? Instalamos riego automatizado Incluimos el servicio de podas Y la colocación de tepe Jardinería López Donde tus espacios verdes Cobran vida Jardinería López Soria Punto com Seis tres nueve Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y uno Esto es Vive Radio Siempre positiva ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre en música positiva Esto también es Vive Radio Siempre con un poco más de vida Vive Radio Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 Y te escuchamos Vive Radio, también eres tú Recuerda, 680-936-898 En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz que escucho en la mañana Escucho noticias Y que escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento me gusta Para emocionarte Es un transistor a todos lados Hasta a dormir Era un momento en el que escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio es que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco 38 minutos sobre la una del mediodía Abrimos aquí nuestra agenda cultural y festiva Estamos pendientes de esa charla Pero yo creo que no va a ser posible Y la vamos a dejar para mañana Mañana os contaremos lo que hay en el casino A partir de las 8 y cuarto de la tarde En serán Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia Porque dentro de esas actividades culturales De 2024 Hay una charla con lo que hoy presentación De carteles De Tarazona Luis Garzón estará Empresario de Tarazona Aarón Palacio Novillero Revelación Y también el comentarista de Guantoro Emilio Rivero Hablarán sobre la inminente feria de Tarazona Sobre el impacto en la afición de Aarón Palacio Y la actualidad de la temporada Es la asistencia libre No debe faltar entrada ni nada Y además se van a sortear Cuatro entradas de la novillada Del día 29 en Tarazona Muy cerquita de aquí De Soria Ya lo sabéis Así que bueno Pues mañana Hablaremos de ello Con Nacho Moreno Con el organizador del acto Que hoy Bueno pues lo teníamos pendiente Pero no ha sido posible No pasa nada Lo dejamos para mañana No es lo único Y eso insisto Y repito Es mañana Tenemos más cosas Que repasamos En nuestra agenda cultural Y festiva Y es que hoy lunes 26 de agosto Continúa el Teatro de Calle Lo tenemos aquí en Soria Capital Y la cita hoy es a las 8 en punto En la Plaza de las Mujeres Es el espectáculo a su servicio De Tiritirantes Así que no lo perdáis Porque el Teatro de Calle Como siempre digo Mola mucho Y sorprende Y mucho Hay fiestas todavía En bastantes sitios Por ejemplo Son todavía fiestas En Tarradajos de Duero Acaban hoy 26 de agosto Y van desde el día 23 Son fiestas en Soyacabras Que acaban el día 27 de agosto Son fiestas en Camparañón También acaban hoy Todavía son fiestas En Berlanga de Duero Que acaban mañana Hablábamos si recordáis La semana pasada Con su alcalde Siguen las fiestas También en Muro Que también acaban mañana Día 27 Siguen las fiestas En Castil Ruiz Que finalizan hoy Y también siguen las fiestas En Muro Que acaban el próximo día 27 O sea que todavía Si queréis descubrir Las fiestas de alguno De estos municipios Pues ahí tenéis unos cuantos Tardajos Peduero Soyacabras Camparañón Berlanga Muro Castil Ruiz Y ya está Creo que no me he dejado ninguna Tenemos exposiciones Pinturas y dibujos De J. Tarudo En las escuelas de Morón Durante todo el mes de agosto Que van quedando ya menos días Tenemos otra expo Que se llama La otredad Poemas y colas De Hilario Jiménez Y Lola Gómez En el espacio Alameda Y esta está abierta Hasta el 7 de septiembre Tenemos también la expo De enseñamos De los profesores De la escuela de artes Está en el salón de actos De la escuela de artes Y la podéis ver De lunes a viernes Desde las 12 hasta las 2 Está hasta septiembre También tenemos otra expo De la cual hemos hablado Como es la madera y la vida Está en el Museo Numantino Y la podéis ver De martes a sábado De 10 de la mañana a 2 Y desde las 4 de la tarde Hasta las 7 Los domingos está de 10 a 2 Y está hasta octubre Y una última expo Que os cuento 1948 A Tauta a través del cristal Que está disponible De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 del mediodía En el Archivo Histórico Provincial de Soria Hasta octubre Para mañana Como decimos Se presentará Esa Feria Taurina De Tarazón A las 8 y cuarto En el casino Hablaremos mañana de ella Y seguirán las fiestas En Berlanga de Duero En Muro En Soya Cabras Y en algún sitio más El miércoles Por cierto Por si os queréis A ir haciendo el planning Tenemos la banda En los parques A partir de las 7 y media En el Parque de La Barriada Que además ahí Siempre es gratuito El miércoles También tenemos A Albán Rey Druejo Presentando La Bondad Es Maestra 3 A las 8 En el Ciero Gira Con una actuación Además de Cardelina También el miércoles Tenemos Lo que os hemos contado Con Cruz Roja Y si hagamos música Edición juvenil A partir de las 8 y media En el Palacio de la Audiencia Y el miércoles También tenemos Los cortos Se van de barrios Proyección de palmarés Y sección oficial De los cortos de Soria Que ya empiezan a asomarse En la agenda Y será a partir de las 9 y media En el Parque de La Barriada Que además es gratuito Eso es lo que tenemos El miércoles Insisto Hablaremos de ello Todavía quedan un par de días Para el miércoles Esta agenda cultural y festivo Esta agenda cultural y festiva Con alta inserción Que compartirán escenario Que compartirán escenario con Catarsis Vacaciones permanentes Lucía Gonzalo Upperlips Ander Wallas Los Mejías Chedar Y Neike Beba ¿Estáis listos para el Bivestival? Entrada libre Más de 5 horas de música en directo Regalos y mucho más La música emergente de Castilla y León Suena en Bivestival Patrocinado por Caja Rural de Soria Y con la colaboración de San Miguel Y el Ayuntamiento de Valladolid Fontanería Oscar García Especialistas en instalación de aerotermia El sistema más eficiente Para tener tu vivienda climatizada Durante todo el año Refrigeración en verano Y calefacción en invierno Ahorrando hasta un 70% En tu factura energética Fontanería Oscar García Tu empresa de aerotermia en Soria Tú, ¿qué radio escuchas? Viverradio Viverradio Tenemos algo diferente Viverradio Viverradio está guay Viverradio 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 Siempre música positiva La música que más me gusta Es la que escucho en Viverradio Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Viverradio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 Y te escuchamos Viverradio, también eres tú Recuerda, 680-936-898 En Viverradio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte La radio es la primera voz que escucho en la mañana Escucho noticias Escucho entrevistas Soy muy fan de los podcast Para entretenerte Por las mañanas Cuando vamos al cole Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa Como entretenimiento me gusta Para emocionarte Es un transistor a todos lados Hasta dormir Era un momento en el que escuchaba también la radio Y empezaba a descubrir La radio es que era un hombre sin principio ni fin Viverradio Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco Esta es la última canción Que habla de nosotros dos Voy a pasar la vida al sol Para quemar este dolor Hoy me he liberado 46 sobre la una del mediodía Con esta última canción Te cuento que ha concluido la campaña deportiva del Ayuntamiento Por cierto, con el 80% de las plazas completadas El concejal de deportes Visitaba hoy mismo a los participantes En uno de los campus deportivos de verano Que se desarrollan en las piscinas El río Duero y el pantano Centrado en el salvamento Y el socorrismo Lo hacía Manu Salvador Visitando este lunes Como decimos A esos participantes De uno de los campus deportivos de verano Que han desarrollado diferentes actividades En las piscinas En el río Duero y el pantano Centrado como contábamos En el salvamento y socorrismo Y que han llenado prácticamente Todas sus plazas En este primer año Era el primer año ¿Os acordáis cuando charlábamos con Manu Salvador Y nos lo contaba? Pues bueno El propio Manu Salvador Ha dicho que están ya en la recta final De la campaña estival Y el balance Es para estar satisfechos Con más del 80% De las plazas cubiertas En las distintas actividades Y casi el 100% De los campus Las plazas totales Se acercaban a las 5.000 Casi 5.000 Y bueno Pues permiten Ya lo sabéis Un ocio saludable Y también diferentes formatos Para la conciliación De las familias Sigue triunfando y mucho Todos estos Cursos de verano Esta campaña deportiva Que lleva a cabo El Ayuntamiento de Soria Con casi 5.000 plazas Que eran las que había disponibles Desde el 16 de mayo Por ahí Será bien Oh la la Porque no hay mar En la capital Esta es la última canción Que habla de nosotros Y con esta última canción Por lo menos así se llama Lo que vamos a hacer Es ir despidiéndonos Lo hacemos recordándoos Que la información local Improvencial Volverá mañana A partir de las 12 En punto de la mañana Que a esa hora Lo haremos nosotros Y que hasta entonces Paséis un feliz lunes 26 de agosto Gracias por elegir la radio Para estar informado Gracias por elegir Vive Radio Soria Hasta mañana Si buscas Aquí lo tienes En Soria La escuela de arte Y superior de diseño Apuesta por la educación En sectores Con alta inserción En laboral Titulaciones oficiales En grado universitario De diseño gráfico Formación profesional En fotografía Y en gráfica interactiva Prácticas en empresas Erasmus Y equipamientos profesionales Para cada alumno Si buscas Aquí lo tienes Escuela de arte de Soria Inscríbete hasta el 5 de septiembre Comienza la cuenta atrás Para la final de Vive Estival El festival de música emergente De Vive Radio El 2 de septiembre Te esperamos en la playa De las Moreras En Valladolid A partir de las 6 de la tarde Para apoyar a nuestros sorianos Non Grata Que compartirán escenario Con Catarsis Vacaciones Permanentes Lucía Gonzalo Upperlips Ander Wallas Los Mejías Chedar Y Naked Eva ¿Estáis listos para el Vive Estival? Entrada libre Más de 5 horas de música en directo Regalos Y mucho más La música emergente De Castilla y León Suena en Vive Estival Patrocinado por Caja Rural de Soria Y con la colaboración De San Miguel Y el Ayuntamiento De Valladolid ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.